Este video que ve en su pantalla fue grabado mediante el sistema de videovigilancia de la Alcaldía de Santa Tecla. Se trata de la comunidad Guadalupe. El 28 de agosto de este año a las 11.52 de la mañana se ve al primer involucrado en el asesinato del policía Wilfredo Alexander Molina. El mismo realiza una llamada telefónica, utiliza tenis blanco y una camisa de camuflaje blanco y negro. A las 3.46 de la tarde, ese mismo día, ingresan a la comunidad dos sujetos más. Uno de ellos hasta observa la cámara instalada en la zona. A las 3.48 es más evidente el movimiento de personas. Podemos ver cómo este sujeto, quien ya se había percatado al inicio de la cámara, muestra cómo en su interior lleva lo que parece ser un arma de fuego. A las 3.50 de la tarde, estos se retiran. Mientras que pasada a las 4, llega esta motocicleta, que posteriormente sería utilizada para realizar el crimen. A las 4.32, dos sujetos a bordo de la motocicleta salen de la comunidad hacia la funeraria, donde se encuentra el agente. A las 4.45 vemos cómo uno de los que aparece al inicio del video está informando a solo pasos donde está el policía conversando con otra persona. A las 6.45 se ve como los que cometen el asesinato salen huyendo de la escena. El alcalde de este municipio habló sobre este tipo de tecnología que ha ayudado a esclarecer varios casos. Está sirviendo la herramienta para que todos aquellos casos que ocupamos, la tecnología acá reunida y concentrada en el tubo de tecla, vayan fortaleciendo los casos que lleva la fiscalía ante los jueces. Y al momento ningún caso se ha caído. Estamos hablando de un modelo de monitoreo único en Centroamérica. El agente asesinado estaba destacado en el puesto Santa Teresa Las Flores, en Apopa. Para el noticiero, Silvia Hernández.